El IBEX 35 ha cerrado en máximos del día y ha subido un 0,74% este miércoles hasta 8.588,40 puntos, impulsado por el rebote del petróleo y las fuertes ganancias de Repsol, además de las sólidas subidas de los valores turísticos como IAG y Melia. Además, Wall Street también marca máximos históricos, impulsado por los buenos resultados de la gran banca y también por esa esperada salida a bolsa del criptobroker Coinbase, que todavía no ha marcado un precio al cierre de los mercados europeos, pero que anticipa subidas del 40%. Por análisis técnico, los analistas de Bolsamanía esperan que si el IBEX 35 es capaz de superar su máximo anual, situado en 8.740 puntos, pueda buscar rápidamente los 9.000 puntos en el corto plazo.